¡Suscríbete al canal! ¡Hay que hacer sacrificios! ¡Hay que hacer sacrificios, banda! Sí, pues nada, regresamos a este segundo enfrentamiento Hoy andamos on fire Hoy andamos on fire Saludos a Rich Skinfield Un saludito hermoso Besos, besos ahí, ya saben, Alexito Andan trabajando, creo Esa gente rica de CTMN Trabaja, pero disfrutan muy bien su trabajo Saluditos y un beso A ver, OV Ilians Vatra Gaming, partido que se viene Bastante potente Bastante potente El enfrentamiento que estamos a punto De ver, y ahora sí Como que te Como que te actualizaste, papá Pero bueno, ni te pregunto Y creo que ni nos preguntamos chat Creo que Vatra está entrando Mucho en nuestros corazones ¿No? 100%, 100% nerd, de hecho No sé dónde quedó mi banderita Por ahí la tengo Ni está Bartolo ahí Tirada No sé ni dónde quedó Bartolo Tirada, Choy Despedido Está movido Está movido Hoy no me puse la playera Porque Porque Juan Carlos No, aparte de que está sucia Juan Carlos Me dijo No te la pongas Entonces yo no me la pongo Si hoy pierden Es porque no me la puse Quiero dejar aquí Claramente el disclaimer Si pierden es culpa De Juan Carlos No hay más Porque no quiere Que yo me ponga la playera Entonces Yo dije Esa playera no se lava Así me la voy a poner Todos los días Juan Carlos le dijo No, no te la pongas Porque nos trae mala suerte Yo no veo Yo vi que ganaron Ahí va a estar Ahí va a estar Sí, no, no, no Increíble ese joven No sabe lo que está haciendo Juanqui no sabe Está Está No le hagas caso Juanqui Todavía está chiquito No No, mentira familia Estamos a punto de arrancar esto Primer enfrentamiento Ya saben que no cambia ¿No? O sea, es noqueo Gemas, balón, caso estelar Todos los partidos van a ser así Los mapas sí que sí Terminan cambiando Así que bueno Después de esto Ya vendrá que A ver, déjame ir acá Viene STMN Con una derrota En la primera Una derrota Que obviamente a mí No me gustó En lo absoluto Que se va a estar enfrentando Contra el equipo De Outlast Ojo ahí Y Vanguard Contra Tribe Entonces Partidazos que aún Nos hace falta ver Así que nada Veamos qué pasa en este partido Batra Le exigimos el nivel Que nos está demostrando ¿No? 100% Y más con un Obey Que viene Nuevo ¿Sabes? No es el Obey Que tenemos acostumbrados Con Raz Con Alec No, es un Obey Bastante nuevo Viene Falcon Viene No me acuerdo Quién más Ahí viene Jigsaw Entonces Necesitamos Que aquí se note Todo ese nivel Toda esa sinergia Que han generado Todo Todo el tiempo Que llevan invertido ¿No? Ahí yo lo platicé Con Pain Precisamente Se notaban fuertes Como bloque Debido a ese tiempo ¿No? Que están Invirtiendo juntos Después de Screams Jugando Ladder Vamos a ver Vamos a ver Si este Termina funcionando Pero bueno Ahí ya tenemos el draft Si Pues nada A punto de arrancar esto Familia Vamos Batra Vamos Obey Aliens Regálenlos No sé qué dije Perdón ¿Cómo? Denos un buen espectáculo Regálenle No, mentira Me equivoqué Me equivoqué Somos humanos No, perdónenme Discúlpenme Nada Que nos den un buen espectáculo Que nos regalen Un buen enfrentamiento Ahí ya lo dije bien Y nada Estamos a punto De comenzar con esos vans Que banean Puede salir Evie Puede salir Janet Claro que sí Tenemos a Evie A Janet Tick, Sprout Y del otro lado A ver Tenemos Vo Así que Bueno Se repite Janet Que no la quieren ver Ni en pintura A ese pobre Brawler Así que ¿Quién tendrá el first pick Que te gusta? Algún A ver Grom Está disponible No hay tanto muro Pero puede ser factor Porque ya no hay Ni Tick Ok Ni Sprout Bueno No hay Grom No hay absolutamente nada Tenemos Genio Lola Y esa Veal Javatra Gaming Que revela dos picks Veamos Allianz Cómo cierra su composición No me disgustaría ver Tal vez un Brock Piper Tratando de romper Tratando de marcar Ahí la La pauta Para que puedan Meter más daño Más rango Porque esa Veal Te va a estar molestando Y hasta que el Genio No cargue mano No va a ser Tan Tan sencillo Por parte de Batra Tal vez yo pondría un Mr.P O O no sé si lo va a querer sacar Ove No más que nada Por el tema del Genio Que esté molestando Que no tenga la mano Tan fácil Pero vamos a ver Sí, sí No sé qué pueda sacar Ahí para cerrar Pues mira Piper Grom Comentaba que ya no hay Posibilidad de Trower O sea Es Brock Sí o sí ¿No? Y esto ¿Qué es esto? Peter Pedro ¿Qué estás haciendo papá? Ese análisis ¿De dónde me lo estás sacando? O sea En esa vimos una Vivi con Byron Y acá sale un Frank ¿Qué pasó? Ah caray Ah caramba Ah carambolas Batra Gaming Que se triene bajo la manga Y no se lo pensaron O sea Dijeron Vamos Full Frank Y lo que Diosito diga Nos encomendamos a él Y nos vamos con todo Veamos si Grom No les hace pasar Un mal rato Un mal momento Arranca esto Y RB Bueno RBM Tú puedes llevar Lo que sea Hermoso En la zona central Que va rushando Y le meten básicos Y le pegan con de todo Ojito Porque el partido Que está raro Extraño Y RB Me lo están agarrando De la piñata Pain Sí Ya se lo llevan ahí Casi Casi La buena No O sea Es que R come demasiado daño Lo estaba haciendo muy bien Manteniendo a Falcon Con atrás Y a Real Canadian Pero Pues le cargas la bombota Al Grom Ya eliminan a Pain No sé qué está pasando Nea Realmente Ese Frank Me desconcertó un poco A ver Pedro Peter No sé el análisis Que estés haciendo Pero Ponle un healer Ponle algo Se complica ¿No? O sea Mira Ahí lo están agarrando Ahí de a piñata El pobre No puede ser Absolutamente nada Presiona con todo Pain En esa zona central RBM También Y Real Canadian Ojo Uy mira Mira Ojo Ojo Ay que pega Y pega Y pega Y acá Y acá Y qué está pasando En qué momento Bombota Pero no pasa Absolutamente nada Y Pain Que lo intentaba Y Juan Carlos Que sigue pegando Con todo Brinca No brinca Y ya nos cayeron La boca 1 a 1 Tato Olvídalo Olvídalo Peter Olvídalo Tú sí le sabes Tú sí le sabes Peter Este Frank 100% clave No vamos a ver Creo que es parte Tiene que ir Acompañado de la Lola Para meter presión No puede ir solo Ese Frank Va a aprovechar ahorita En cualquier momento Para poder romper Los muros Del lado izquierdo Para molestar Tanto a Falcon Como a Real Canadian Ahí la Lola Muy bien Con la sombrita Cuidado Deja muy tocado El grume Cuidado Neals Cuidado Ay la mano del genio La bomba Con todo RBM Contra quién Juan Carlos Que queda vivo R R Brinca Piper Lo va a recibir Le va a romper Todo Traca Revienta Medio mapa Perfecto Juan Carlos Que está pegando Y funciona Tato Funciona Frank Como de que no Va a funcionar El partido Que se lo lleva Batra Bien jugado 1 a 0 Jamás Dudes De RBM Bien dicho Mari Bien dicho Como de que no A ver De la primera Como que lo hicieron mal Y poquito a poquito Fueron mejorando La salida Con ese Frank El partido Que está 1 a 0 Si ojito Que ahora cambia Un poquito la línea Frank Que se va a buscar Ahí al genio Otra vez Y cuidado Ya los tiene cerquita Le gastaba en el gadget La manita Que ya la tiene R que dice Bueno papi Me voy para atrás Porque si no Me pueden reventar aquí Muy bien Juan Carlos Ganándole la línea A la Piper Mira Muy buena stun Aquí se tiene que acabar Aquí va a empezar A meter todo el daño El grom Con vida Puntito rápido Para el equipo De Batra Y se viene Puntito para Z Pues nada más Y nada menos Con un Frank En esa zona central Esa mano terrible Lamentable Que estás haciendo Genio Esas manos Ni yo las aviento Papito Ojito Que hay Pain en la parte De la izquierda Lo acompaña Suelta la bombota Le pega Dos No Nada más Le pega uno Perfecto El clon Y va rusheando R Y sigue Y van encerrando A Falcon A Real Canadian Y R No le importa nada Y traja Le revienta Medio teso Medio cerebro Lo manda a dormir A descansar Juan Carlos Que se le pega Perfecto A la Piper El Batra 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 Que se va a llevar El partido 1 a 0 Sorprenden con ese Frank A más de uno Tato Así es Así es Bueno Es que R Es main tanques O sea El tanque que tú le pongas A R Ahí está la bandera Ahí está la bandera Ya la busqué Aquí la tenía al lado Ahí está A R le pones Darryl Y de repente Noqueo Te hace un 2 para 3 No un 1 para 2 Le pones un Frank Y mira Se muere de primeras Dice Ah que se confíen Y de repente Te llega Traca Y te manda a todos Ya vi al rato Power League Diamante 2 Diamante 3 Un Frank Que no va a pasar Ni del medio Que se le van a cargar Ultis Que le van a sacar Counter Frank de First pick Acá fue inteligente No lo hagan No lo hagan Fue de último pick Frank funciona First pick Shelly Gayle a tu casa No haces nada Ya lo vi Gracias Pedro Y gracias R Por estar sacando Cosas raras Sin dar un ejemplo Sin dar un contexto Fue último pick De Frank No fue de first pick Y fue porque no hay daño Por favor familia bonita No me vayan a sacar Eso Power League Que a nosotros Los mortales No nos funciona A nosotros No nos funciona Eso le funciona A la gente profesional Así que nada El partidito Bastante bueno Sorprenden con Frank Creo que a más de uno A mí yo fui muy pesimista En el primer partido Y luego lo tenían Haciendo muy bien ¿No? Sí Bueno Recuerden que ellos Son más profesionales Que nosotros Y ellos van a ganar Su línea Aquí en PL Tú tienes que ganar Las tres Entonces No saquen Frank No saquen tanques De primer pick Nunca Nunca un tanque Va de primer pick Siempre de último Así que bueno Vamos a pasar Al siguiente mapa Si viene mapita De gemas Y vamos a tener Sala de ocio Chill Space Ahí mapita nuevo Mapita que se viene Incorporando ¿No? A lo que viene siendo La rotación de mapas Pues a ver ¿Qué pasa? En este mapita De gemas Sí Veamos Veamos ¿Qué pasa? En el siguiente Enfrentamiento Pasaremos al draft Y demás Y también veíamos A una Vivi Con un Con un Byron También de última pick Familia Por eso les recomendamos Siempre ver el competitivo Si quieren mejorar De verdad Que es de lo primero Que tienen que hacer En ir bueno Piquearon esto Piquearon esto Piquearon esto Me gusta jugar a mi Grom Ya vi que no funcionó Con quien es débil Muchas cosas que la verdad Que nos puede ofrecer El competitivo Así que nada Piquean Vivi Piquean Frank Y les funciona ¿No? Ojito Con esa estrategia Que están revelando Y están sacando Puede funcionar Y también ya hay que Tener en cuenta Otra idea Y otra estrategia Así que nada Nos vamos a Chile Spades Como ya nos habías adelantado Tenemos a Vivi Baneada junto A ese Mr. P Ash Porque obviamente Saben que Que RBM No se anda con jueguitos Del otro lado Tenemos Coronel Roof Janet Y también Vivi Primer pick de genio Que no vi muy fino A ese genio Al primerito No lo vi tan bien No me gustó La verdad es que no me gustó Nakito ¿Cómo estás papá? El internet Me lo estás mandando tú Para demandar a la compañía En Argentina Vamos a ver Vamos a ver Responde rápidamente Sandy Estú Me parecen buenos Picks de helado Creo que pueden generar Presión Ese Sandy Va a estar Ciclando tormentas Bueno siempre y cuando La cicle Creo que va a ser Muy buena oportunidad Para que más que nada El medio Que termine utilizando Batra Pues termine Siendo pues Un poquito Más calmado Tome gemas De Se vaya sin preocupaciones El Estú Tiene que ir Un poquito Más agro Buscando siempre El match Buscando ahí La pelea Para poder Desequilibrar Vamos a ver Con qué responde Porque este genio Como bien mencionabas No se notó Muy fino No se notó Muy bueno Vamos a ver Si se lo cambian De jugador Pero de momento Genio Va a tardar Un poquito En tener su power spike Y van a completarlo Con Surge León Mira Ok Me gusta Me gusta Me gusta Bastante León También genio Surge Ya sabemos Que al final Del día Termina subiendo Uno Dos Nivel tres Nivel cuatro Y se vuelve una locura Aplasta A medio mundo A ver Así como tenemos Esto veo A RBM Medetara A Juan Carlos Obviamente Con el Sandy Y a Payne Con ese Con ese Estú Creo que ya Estamos conociendo Las estrategias Los jugadores Y demás Con una Org Como Batra Ya nos podemos Aventar como un STMN Que ya sabes Hasta qué Brawlers van a terminar Llevando Así que nada El partido Que está A punto de comenzar A punto de arrancar El equipo de Batra Bastante fuerte Sorprendiendo Y ahora Nos vamos Al partido Y ahí tenemos Lo que acabamos De comentar Acabamos de decir Real Canadian Se mantiene En esa zona central Juan Carlos Que rushe En la parte De la derecha Y Tara Tranquilamente Aguantando La función de Tara Simplemente No dejar pasar A ese surge Y se vuelve Loco Payne Ahí de De mid Lo está jugando De Jem Carrier Pierde las tres gemas 3 a 0 El equipo de Obey Alliance Cuidado eh Juan Carlos Que trataba de hacer algo ahí Pero no sabía Por dónde estaba León Así que no se arriesga Ya llega rápidamente Payne Dashea Se mueve Intenta Puedes recuperar las gemas Ya se empata Mientras tanto R que intenta hacer algo Y mira ahora sí La manita Que termina siendo buena Terminan eliminando A Juan Carlos Viene rápidamente MW Del lado derecho En invisible Ya lo termina viendo Payne Empieza la cicladera De ulti Por parte De ese Stu Pero muy tocado El equipo de Batra Si Lo hacen Y lo obligan a retroceder Real Canadian Que Ay la ulti Ahí que pasó Que pasó ahí Con esa ulti De Tara El marcador Que está 5 a 4 Retrocedes Tu le están haciendo Ese 2 a 1 Sale Como saliste con vida Payne Que me estás contando A que santo Le estás rezando Con todo Juan Carlos Que suelta la tormenta Y esto puede ser Ventaja para Batra Para posicionarse Para tomar el control Ahí en el mapa RBM Que no lo ve nadie Le pega Falcon Perfecto La mano del genio No hay que arriesgarse No hay que estarle Ahí Amenazando Uy la mano De Real Canadian No me encantó No me gustó Y RBM Que tiene la ulti Con Tara Y agarra El pobre de Falcon Y lo manda a dormir A descansar Y Juan Carlos Que está presionando Con todo Y Payne En esa zona central Que tiene el dasho Elimina Perfecto A ese genio Y el marcador Que ya está 9 a 6 Si no me equivoco Porque todavía hay gemitas En la parte de atrás De 10 a 2 Y Batra Que se puede poner en ventaja León Que intentaba sorprender No lo consigue Esto pinta Que va a ser punto Para Batra Ojeto Ahí manteniendo el control Manteniendo la presión La Tara clave Ojito Nada La ven Ahí ya termina agarrando MW Me lo desaparece Buscando rápidamente A Payne Que ya está en su casa Ya se acostó Él está Ya de chill Y todavía Buscándolo en el medio Primer puntito Para el equipo De Batra Que empieza Empieza fuerte Ners Está jugando bastante bien La verdad es que Complicado jugarle A Juan Carlos Esa línea Si bien el león Por momentos Pues pudo Pudo mantenerlo A raya Es difícil Sacar a Juan Carlos Con ese santo Ay Dios mío santo Me perdí Me perdí un momento En mi mirada Le cambié de cena Y cambié a la misma ¿Qué me estás contando Ners? Bueno el partido Que arranca Nuevamente Batra Que sale con ventaja 3 a 0 Juan Carlos y Falcón Que son eliminados Y esto Que está iniciando De nuevo Creo que debe Real Canedia En las manos Tienes que asegurar A alguien O sea tal vez No sea el Jim Carrier Pero tienes que asegurar Al Sandy Tienes que asegurar A Stubo A Surge Que perdono a Tara Porque si no Ojo Ojo León Ojo León Ojo León Que no lo han visto Sale en esa zona central Lo que está jugando Pain Perfecto Vale Rushea Lo elimina Juan Carlos Que tiene muy bien ahí Aguantados al Genio Y a Surge Y RBM Con la ulti Véngase para acá Como de que no Véngase con todo Perfecta La ulti de Tara Surge en la parte de arriba El partido Que está 7 a 1 Todo favorable Para Batra Mano del Genio Y acá es cuando tú Debes empezar a meter La presión A cualquier jugador Veamos que es lo que hace El Genio en este momento Cuidado Ya está a punto de salir La décima gemita Uy ese super de R Que casi casi conecta Ya están las 10 gemitas Y Pain Que no se puede arriesgar Lo suficiente Porque está León Cuidado Ya agarran No sé dónde agarran La gemita La tiene Juan Carlos Van a eliminar rápidamente Hay MW Y ahora sí Pain que va a agarrar La décima gemita No se la roba Juan Carlos Dice yo me la llevo Yo me la llevo Mientras tanto R haciendo de línea frontal Ya tiene super Se la va a tirar muy bien Allá arriba El Canadian Lo eliminan Y de momento Batra poniendo El 2 a 0 Están jugando Muy muy bien No están dejando Que les puedan ganar Ninguna línea No no O sea Como lo comentamos Creo que sí están llevando Esto a otro nivel Creo que Batra Se está Saliendo Se está saliendo De nivel Ya tenemos A un Pain Intratable A un RBM Sólido Con la ulti De Tara También un Juan Carlos Haciéndolo muy bien Con Sandy Entonces Muy bien Batra El equipo de Aliens Está sufriendo Y está sufriendo Bastante No encuentran Por dónde Pain Genio tenía la mano Iba León a presionar Y simplemente Empezaron a dashar De un lado para otro De un lado para otro De un lado para otro Entonces Bien jugado 2 a 0 A ver Un 3 a 0 Otra vez de Batra Nos estamos volviendo Loco Stato Cuidado Que Yo No estaría Diciendo que esté mal La verdad es que Ese 3 a 0 Se le exige Se le exige Ante Este tipo de equipos Si bien Obey Pasó de ser Uno de los Top 4 Top 5 De la región Ahorita estar Un poquito Abajo Sabes Ya tirándole Top 7 Top 8 Aquí en la queso Porque no sabemos Qué pasó De repente Me traes un equipo Que viene muy fuerte Lo fichas Y de repente Pum Me sacas a todos Y se queda uno La verdad Un poquito complicado ¿No? De poder mantenerlo Tan arriba Vamos a ver Cómo cierran ahorita En balón Que lo vuelvo a repetir Balón es de los mapas Donde Todo puede pasar Es un mapa Donde se puede jugar Muy rápido Es un mapa Donde Los dos equipos Saben jugar Es lo que más se juega Entonces Pues vamos a ver Vamos a tener ahorita Cancha Pelión Hay Pinhole Punt Creo que es un buen mapa Para cerrar Porque No tiene Ni muchos muros Ni muchos arbustos Tiene la cantidad necesaria Y puede funcionar Para cualquiera Si Puede ser partido Para Si Como bien lo comentas Para el equipo que sea Vámonos Acá Necesito ya Un stream deck Porque me estoy volviendo loco Yo dándole click Acá Y me equivoqué Como 40 veces Cambiando la escena Pero bueno Perdón familia bonita Tenemos ya baneos Tenemos a Ems Tenemos también a Squick Y ese Ash Por parte de hoy Aliens completamente baneados Del otro lado Crow Janet E Eevee Vamos a estar al pendiente Vamos a estar al pendiente De lo que termina Haciendo el equipo de Obey Aliens Que les está costando mucho Y Batra Con posibilidad de cerrarlo No hay que adelantarnos Sabemos que todavía Hay mucha historia En este enfrentamiento Van a optar con velocidad Con esa Max Que va a ir a la zona central Ya no hay Crow Así que no le conviene Al equipo de Batra No sé que lleven Si algún Gale Si algún tanque Que más Algún Spike Ems Sandy Ems está baneada Genio León Batra dice Así se va a jugar el genio Esperemos que lo haga bien Porque el genio De Real Canadian Los dos sets anteriores No fue determinante No hizo absolutamente nada Más que Creo que una mano Nada más Para matar a Payne Al inicio Y no mucho Ojo que También siento que la Max Fue Más que nada Para que no la juegue Payne ¿Sabes? Es uno de sus mejores brawlers Ahí en el medio Entonces Yo creo que Más que Para querer jugarla También la usan Para quitársela A Batra Vamos a ver Con que cierran Porque No se No esta el Ash No esta el Squeak No esta esa Ems Podrían jugar algún tanquecillo No Van a jugar Sandy Lola Ojo que aquí ya van Dos picks Directamente Como tipo Van Para evitar que los juegue Batra Porque si los juega Batra Los piquea Ya vimos que puede pasar Con uno de ellos Están prácticamente Los tres récords mundiales Están Están Fuera de Batra A ver con que los cierran Pues nada Veamos que es lo que termina pasando Van con Esa Bell Como que cambiaron de De composiciones ¿No? Si si 100% Como que dijeron Bueno ahora nos toca Sandy Lola Y esa Max Y ahora nosotros vamos a jugar León Genio Pues nada Veamos que pasa Porque si Cambian composiciones Veamos quien la juega Mejor Si Batra O el equipo de Obey Allianz Nos vamos a la partidita Arranca esto En unos segunditos Ya de ya Por favor Se cierra 3 a 0 Nos vamos 2 a 1 Y tenemos el partido Y tenemos también a quien A Chino En la zona central Con esa Bell Perfecto R que elimina al Sandy Y Falcon que está sufriendo Y Chino que se mete Y esto que está 3 contra 1 ¿A dónde se viene el pasa? ¿A dónde cae el gol? Para R Vein que no suelta la pelota Se vuelve invisible Me vuelvo loco ¡Ay! MW Que lo hace de maravilla Hace la defensa Genio Que tiene mano Peina ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? No se separan ¿Qué me estás contando? La mano perfecta Lo eliminan Nuevamente el marcador Tocan el balón Tocan el balón hacia adelante Mucho conflicto Ahí en la zona central Intentan mantener la presión Los chicos de Obey Pero poquito a poquito Del lado derecho Están saliendo los chicos de Batra Sí, bien Obey Recupera terreno Mueve la pelota hacia arriba Ojito que va a pisar la trampa Va a pisar la trampa Al momento de que pise la trampa Es cuestión de hacerle daño Pein que tiene la manita con el genio Y eso puede ser fundamental ¿No? Ya con alguna manilla Con pisar alguna trampa Lo que sea Creo que ahí Batra puede recuperar el terreno Se mete con todo R Lo descubre La mano, la mano, la mano Que no sale ¡Ay! Lo que deletearon La pobre sombra El clon Lo de Lola Una locura Se mete Sandy Duerme a Chino Chino que retrocede RBM que lo elimina Genio con la mano La suelta No la suelta Real Canadian Que pisa la trampa Le concentra en el daño No Le concentra Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Hasta en la tumba Ahí la mano del genio Que funcionaba Y RBM que sigue presionando Se lleva uno Ojo porque están dos contra dos Sale Real Canadian Sale Falcon El partido se está tornando Bastante parejo Como bien lo comentabas Balón es uno de los modos Más cerrados Más reñidos Y ahora RBM Que trae la velocidad Hay que estar atentos Porque lo pierden de vista Ya lo descubren Real Canadian En la parte de la derecha Tormenta la arena Por parte del Sandy Retrocede Chino Ojito También con el gadget De ese León 14, 13, 12 segundos Ya en el marcador Muy probablemente Tengamos tiempo extra Yo creo que sí Después de que R Perdonaba ese primer gol No sé qué va a pasar ahora Mientras tanto Vamos a ver ahí Porque se rompen ya los muros Ya no hay dónde cubrirse Muy buena mano Por parte de Payne Le dice Así se tiran las manos Papi Así se tiran Mira la punta La tiras Y jalas a la persona Ya están 3 contra 1 Tienen que hacer más presión Tienen que empezar a cargar ultis Para poder tirar de la distancia Nears Aquí se viene Aquí se cierra Ojo porque se puede venir el gol Mira R no lo han visto Va a buscar ahí al Sandy Le empieza a meter presión Cuidado Ya rápidamente Real Canidian Que viene también A meter un poquito De cobertura A su compañero La Lola Que está bastante Bastante tocada Payne también Empiezan a recuperar un poco De salud Los chicos de Batra Pero de momento El equipo de Obey Que no sabe cómo salir Ya eliminan rápidamente A Falcon Aquí tiene que hacer el gol Aquí tiene que hacer el gol Se puede meter Se mete Se mete Se mete RC metió Gol rápidamente Para Batra Y esto está a punto De cerrar Senna Pues nada Hay que aguantar la ventaja Hay que aguantar ese gol Que no cunde el pánico Falcon que suelta el clon RBM Que lo está esperando Se mete al pasto Payne con la mano Real Canadian Que se vuelve loco Desaparece en el clon Se viene el pase Se viene el gol Chino 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 Cierra Batra Cierra el partido Lo gana 3 a 0 Victoria rotunda Para el equipo de Batra Que nuevamente Saca un 3 a 0 3 a 0 Nuevamente Una sola partida Juega Chino Pero La que juega La destroza Cuidado Cuidado con Chino Está jugando muy bien Nears Está jugando muy bien Y Batra Está En un momento Creo que De su mejor nivel Que ha mostrado Durante lo que llevan juntos No crees No crees O sea Lo platicamos Como te digo O sea Es unos meses para acá En unos meses para acá Solidaridad No sé cómo se dice eso Solidificaron Exactamente Su nivel Lo hacen muy bien Lo comentaba Hace dos años Que latinos Mexicanos Colombianos Hondureños Salvadoreños Al final del día Lo sacaban No clasificaban Perdían por una gema Por una estrella Cometían errores Mil cosas Le pasaban a los pobres latinos Ahora tenemos Cuatro mexicanos Incluyendo a Peter Que la verdad Es parte fundamental Del equipo Que nos está mostrando Atra Se incorpora Chino Entonces Lo están haciendo muy bien Y es su mejor momento A lo largo De principio a fin Hoy por hoy Es su mejor momento Hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Y bueno Ni hablar 3 a 0 Ove Aliens No supo ¿Qué pasó? No supo Es que ¿Qué haces? Tu Real Canadian No juega muy bien El genio Lo lleva dos Y en la tercera Donde no lo llevan Te dan una cátedra ¿No? De cómo jugarlo Pero mira La verdad es que Sí traen un nivel Espectacular Ahora con El El refuerzo El refuerzo de Chino Están dando También un poquito A cambiar ¿No? Porque ya lo veíamos ahí ¿No? Quitaban el Sandy Baneaban el Ash Quitaban la Max Les quitaban Picks Que son los favoritos Los main de los Tres jugadores de Batra Pero ojo Ya no traes a Juan Carlos Todo el tiempo Traes a Chino También que está ahí Chino ya trae Otro pool de Brawler Diferente Claro ¿Cómo le juegas a él? Entonces Hay que buscar ahí También la estrategia Muy bien jugado Por parte de Batra Y ahorita Dos victorias 3 a 0 Lo ven posicionar En la parte alta De la taba Sí La verdad que sí Pues nada Mira te parece Y vamos a ver Las jugadas seguras Traídas por Santa Lucía Seguros Que era Este 3 contra 1 Lo intentaba sacar Despejaba la pelota Tiki Pero le regresaba Con todo Y era la victoria Para el equipo de Batra Ahí está esa jugada Segura Traída por Santa Lucía Seguros Pensemos en el Tercer enfrentamiento STMN Contra el equipo De Outlast Se viene Sar se viene Quiero ver a Kutesans Quiero ver a Kutesans Cómo está Cómo está de nivel Qué le puede aportar A STMN Que también STMN No sé si está entrando En esa relajación Para el MSI O simplemente le hacía falta algo ¿No? Sí que sí le hacía falta algo Espero que sea Kutesans Una lástima ¿No? Tuni creo que se va En nuestros corazones Nos vamos al tercer partido En cualquier momento También tenemos un buen partido Y también tenemos un buen partido Recuerden Outlast Que entraba Bueno Vamos a Pausa Y ahora hablamos Tampoco 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 ¡Gracias!